No se olviden suscribirse o darnos un like. Bienvenidos a Rescatando la Historia. Gracias por ver el video. El profesor Celso Garza Buajardo, cuando vivía, me comisionó a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León a buscar, a interrogar la vida de don Bernardo Gutiérrez de Lara en el extranjero, porque muchos de los documentos de don Bernardo Gutiérrez de Lara están en el extranjero. Entonces la misión que me otorgó el profesor Celso Garza Buajardo en Gloria Esté fue esa. Y yo fui más allá, establecida ruta de don Bernardo Gutiérrez de Lara, poniendo uno de los retratos del general en cada uno de los lugares que él conquistó durante la insurgencia de 1810 a 1813, en donde él se hace presidente emperador de la Primera República de Texas. No es nada más el primer embajador de México en los Estados Unidos, sino que es el héroe de la primera independencia de Texas. Es un fruto de las investigaciones de más de 15, casi casi los 20 años que estuve enfocado a la vida de don Bernardo Gutiérrez de Lara por el compromiso de haber adquirido ese título de biógrafo oficial de don Bernardo Gutiérrez de Lara. A la entrega de estos documentos, de estas cajas, de este archivo personal, que para mí significa mucho, pero que quiero que trascienda y que vaya de mano en mano y quede en buenas manos y que sea beneficioso para las personas que lo toquen. Que tengan toda la vida de don Bernardo Gutiérrez de Lara y con mucho gusto te paso este trabajo, estos documentos, este archivo sobre la vida de don Bernardo Gutiérrez de Lara. Y bueno, mi archivo personal te lo pongo en tus manos para que sigas dándole seguimiento a la biografía o los hechos que don Bernardo Gutiérrez de Lara hizo por Texas. Y por el día de hoy a las 2.20 de la tarde del día 11 de diciembre hago entrega de estos documentos a mi buena amiga y ahora biografa de don Bernardo Gutiérrez con el nombre de... Nancy, no pasa, muchísimas gracias por entregarme estos documentos tan importantes, este, de la investigación que hizo sobre Bernardo Gutiérrez de Lara. Este, me siento honrada y voy a hacer todo lo posible por hacer un buen trabajo. Tengo toda esta documentación muy valiosa, espero hacer un buen trabajo con esta investigación y muchísimas gracias por hacerme entregar estos documentos. Y bueno, pues aquí tienes, este, una gran cantidad de documentos, copias de los documentos originales sobre mi investigación que es Roma de 14 años. Y aquí, este, tú podrás disfrutar y seguir la línea de don Bernardo Gutiérrez de Lara hasta donde te sea posible. Cuatro cajas del archivo personal de Jesús Morón Villarreal, un servidor. Eso es todo mis amigos, regálenme un like y suscríbanse a mi canal para más videos. Adiós.